Buenas tardes con todos, vamos a iniciar con un seminario online, un seminario dado por la empresa CECIP. Este seminario va a ser de ahora, de 6 a 8 de la noche, estamos hoy domingo 21 de marzo. Y el título de este es Diseño por Capacidad en Edificaciones de Concreto Armado. Habíamos estado revisando un poco qué temas podíamos realizar, y nos parecía bastante interesante poder realizar este tema que es parte del curso que va a arrancar en abril, el curso Estructuración, Análisis y Diseño de Edificaciones en Concreto Armado. Entonces, empecemos. Lo que vamos a hacer un poco es hablar de edificaciones, en general, un poco de la metodología. Nosotros tenemos una metodología para el análisis lineal elástico, y tenemos también las propias metodologías que se realizan cuando se hace un análisis no lineal. Sin embargo, cuando hacemos un análisis lineal elástico, buscamos tener ciertos criterios de un análisis no lineal. A veces un poco lo que sucede es que seguimos criterios un poco a eso, al criterio, al feeling que nosotros pensamos que va a suceder, cuando a veces pudiera ser que no ocurra eso. Como ven al lado derecho en la imagen, hay unos mecanismos, un mecanismo de falla, por ejemplo, de piso puede ser un mecanismo intermedio, y puede ser un mecanismo de viga. Entonces, uno trata de buscar un cierto mecanismo de falla que te pueda dar de manera global una cierta capacidad a la deformación. Pero hay veces de que a pesar de seguir las metodologías, no necesariamente estas terminarían de esta manera. Que sin embargo, no significa que no lleguen a cumplir ciertos objetivos del diseño. Lo malo es que a veces confundimos y pensamos que cuando hacemos un análisis lineal elástico con criterios no lineales, estamos sacando el comportamiento de la estructura. Y eso vamos a ver un poquito ahora. Vamos a ver un poco de antecedentes. Ah, un poco para presentarme, disculpen. Yo soy el ingeniero Edison Moscoso. Actualmente estoy haciendo un doctorando en la Universidad Tecnológica de Toyohashi, acá en Japón. Por eso estamos a 14 horas de diferencia. Para mí ya es lunes 8 de la mañana. He realizado mi maestría y mi antegrado en la Universidad Nacional de Ingeniería. Soy docente del Departamento de Estructuras de la Universidad Nacional de Ingeniería. Asesor también del Grupo de Estructuras de la UNIGADES. Y bueno, soy investigador también del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. Esta parte de acá es la parte académica, la parte teórica por así decirlo, pero también tengo mi empresa de ingenieros en las cuales he realizado proyectos. Siempre comento, yo he arrancado como consultor más que como investigador. Y bien, en el desarrollo terminé convirtiéndome en lo que es investigador. He sido ponente en las 38 jornadas sudamericanas de ingeniería estructural en el International Symposium on Earthquake Engineering con título Enhazement of Building Technology for Resilting Cities. Este fue un simposio que fue realizado por el CISMIT por el año 2019. En el año 2019 justamente se realizó unas publicaciones en la revista Técnica y una edición especial de libre acceso. Si alguno quisiera, me comenta para poder mostrarles. Es de libre acceso. Y también presentamos con el ingeniero Julián Palacios de la empresa JPI, que también es expresidente de la ADES. También pertenece al CISMIT de la UNI. Un artículo al 17º World Conference on Earthquake Engineering que se va a dar ahora en Sendai, Japón. Dato, Sendai está en la prefectura de Miyagi. La prefectura de Miyagi es la que ha terminado teniendo alerta de tsunami hace un par de días. ¿Y por qué hubo un sismo de grado 7.1? Bueno, 7.1 dependiendo de la escala de magnitud que la hayan revisado. En el caso de la USGS, ellos dicen 7. Hay una información por ahí. Y ese fue en Tohoku. Dato curioso, dato muy curioso de eso que he estado comentando algunos amigos, es que en Tohoku en el año 2011 hubo un sismo de grado 8.1, si mal no recuerdo. No, perdón, el de Tohoku fue el de 9, grado 9. En el 2011, el 11 de marzo. Y ahora ha habido 2021, creo que ha sido 20 de marzo, 19 de marzo, el que ha habido ahora. Es bastante curioso. Otra curiosidad parecida ha sido en México. En México, en el año 85, hubo un sismo el 19 de septiembre. Y el 2017, el mismo 19 de septiembre, estaban conmemorando los 32 años de justamente ese sismo y ocurre un sismo en México nuevamente, de grado 7.1. Otra curiosidad es en el tema de los sismos, ¿no? Bueno, he realizado investigación también para la norma 030, un proyecto que me fue adjudicado. Lo realicé también junto con el ingeniero Julián Palacios, sobre el efecto de diafragmas en edificios peruanos. Peruanos porque se fue aplicado directamente a edificaciones reales que hayan sido proyectadas en el Perú, de mediana y gran altura, con comportamiento colonial. Se había hecho un no previo, pero el final fue este. Y este también está libre en Censico, lo pueden descargar. Y bueno, soy docente principal y le agrego ahí exclusivo de CESIP Perú. Solamente voy a estar dictando cursos acá con CESIP. Pero seminarios y otros sí que son como este. Este, posiblemente pueda, que sea invitado, pueda estar realizando, ¿no? Bueno, empecemos entonces. Ahora sí, vamos a ver un poco de, este, los antecedentes. Es muy curioso el tema del diseño por capacidad porque nosotros tenemos, cuando hablamos de diseño por capacidad, tenemos en la mente lo que Nueva Zelanda. Tenemos mucho en la mente lo que es Nueva Zelanda. Y en realidad cuando tú buscas información, pues realmente se refiere a algo así, ¿no? Se refiere a un cierto ingeniero como el padre del diseño por capacidad. Se da cuenta de que mucha información de ingenieros de Nueva Zelanda ha sido difundida para el diseño por capacidad. Este, y sin embargo, existe un paper que es este, el que les doy la referencia acá, que es el Capacity Design Art History, que es por el ingeniero Michael Fardis. Y él termina haciendo como que una recopilación de la información de diseño por capacidad. E inclusive tiene alguna información adicional debido a que le han sido alcanzados a él. Algo bueno que están haciendo, bueno, ya vienen haciendo hace tiempo y están haciendo ahora, este, el caso por ejemplo del IRI, están haciendo el Oral History Series, que es un montón de entrevistas, perdón, entrevistas a ingenieros estructurales que han terminado siendo influyentes en el desarrollo de la ingeniería estructural mundial. Entonces hay mucha información ahí en las cuales comentan que obviamente no están en los libros de cómo ha sido desarrollado, qué pasó, y que te puedes enterar de cosas como que pues estabas leyendo algo y por ahí existía un artículo previo en el cual no habías leído de repente, ¿no? Entonces es bastante interesante esto que está realizando. Igualmente en New Zealand, Nueva Zelanda, están realizando lo mismo para poder recopilar la cantidad de años y, bueno, y las personas que están quedando como testigos de esto, ¿no? Entonces, en este paper terminan haciendo una información sobre, bueno, parte de esto, esta recopilación, este, o traducido, el libro de Bloom Newmark Corning en el año 1961, uy, acá tengo que borrar esto, y el rol de Mitt Sosen, ¿sí? O sea, existe un libro de Bloom Newmark Corning y existe también el rol de Mitt Sosen. Justamente personajes que han terminado siendo también entrevistados en lo que es el ERA, ¿no? Entonces, dice, una de las partes del libro dice esto, el original. Este de acá le he puesto como referencia. Sin embargo, este, el que encuentras en la web, siempre comento eso, encuentras en la web de descarga gratuita. Este, es la actualizada, que la última actualización creo que fue del año 92, algo así. Pero es este libro. Entonces, este, esta la pueden descargar. Y parte de la original comenta esta parte de acá con esta imagen que se encuentra acá. Se debe proporcionar, dice, suficiente refuerzo transversal en el alma de las vigas de un pórtico sismo resistente para asegurar que su capacidad se regiera por la flexión y no por el cortante. Acá ya había algo que estaba un, un, un... Cómo decir, un, una cierta necesidad, una cierta, algo estaban buscando. Y lo que buscaban era para asegurar que su capacidad se regiera por la flexión y no por el cortante. Entonces, nótense de que hace 50 años atrás estaban más, ¿no? 60 años atrás estaban ya buscando ciertos criterios de comportamientos no lineales. A pesar que en el desarrollo normal, tan igual como ahora, se hacen análisis lineales y elásticos. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Mucho lo comento en la actualidad, ¿no? Esto se puede lograr verificando el refuerzo transversal diseñado por cargas de gravedad para asegurar que cumple los requisitos en condición última. Y el término último, dice, corresponde al desarrollo de las cortantes resultantes a partir de los momentos últimos en ambos extremos de la viga con la carga viva y muerta sobre la viga. Y si vemos esta grafiquita, es una grafiquita, pues, como que muy, muy conocida dentro de lo que nosotros hemos revisado, ¿no? Y bueno, y nosotros le terminamos aportando lo que es la capacidad adicional que pueda tener debido al desarrollo de los momentos. En justamente una entrevista que hizo al IRI, en el Oral History Series, Mitzosen indicó que la verificación de la cortante, justamente lo que estamos hablando, en función del momento flector, o sea, de acuerdo al desarrollo del momento, fue inicialmente propuesto en una investigación de él sobre pigas en puentes de concreto preforzado en el año 60. Y bueno, en ese tiempo, él también fue parte del desarrollo que se terminó realizando acá, ¿no? Esto fue un poco de lo que se comenta en este libro y de lo que se comenta también en el paper. En el libro también se comenta no solamente sobre el tema del desarrollo de la cortante con respecto a las vigas para poder tener la capacidad última por flexión y no por corte. También se comenta por el tema de las columnas para que las columnas puedan ser la última línea de falla en consideración porque es parte del diseño por capacidad. Entonces, dice, dado que después de la formación de varias rótulas, las fuerzas dinámicas que actúan sobre la estructura permanecen casi constantes, es posible, de hecho, que todas las rótulas se formen en las vigas en lugar de las columnas. ¿Para qué uno quisiera eso? La ventaja de hacerlo es que las columnas pueden resistir más fácilmente las fuerzas verticales y las rótulas plásticas se mantienen en las vigas mientras que las columnas permanecen elásticas en flexión. Es parte también de lo que comenta el libro. Entonces, acá también no solamente hablaba de poder desarrollar una cortante en función de los momentos, también hablaba de poder desarrollar primero rótulas en las vigas antes que en las columnas. e inclusive en la parte final del libro existe un desarrollo del diseño porque el libro es un diseño sismoresistente en la cual una de las partes indica cómo verificar este o bueno el criterio que han seguido para poder verificar esto que tienen por ejemplo un factor de 1.9 e indica que si existe un movimiento sísmico con una intensidad de más de 1.9 la fluencia primero ocurrirá en las vigas y no en las columnas siguiendo ese criterio siguiendo ese criterio entonces ahí uno se termina dando cuenta de que estaban buscando ese criterio de poder generar mecanismos de fallas deseadas mecanismos de fallas deseadas en las imágenes de acá pueden ver a Neumar bastante conocido y a Mitzosen de los años este 60 sin embargo como habíamos dicho al inicio nosotros este concepto lo tenemos muy arraigado para el país de New Zealand de Nueva Zelanda siempre decimos pues esto viene de allá y la pregunta sería pero por qué acá está hablando del año 60 61 y ya se comentaba sobre el diseño por capacidad y exactamente no fue así que se comentaba del diseño por capacidad en realidad fueron ciertos comentarios que se hacían entonces vamos a ver qué sucedió en Nueva Zelanda dice Nueva Zelanda se desarrolló un término de justificación para el nuevo enfoque de diseño existía un ingeniero estructural bastante conocido internacionalmente era Otto Glogau él era parte del equipo para poder desarrollar los borradores de la norma de Nueva Zelanda y él justamente adopta recomendaciones del CEAOC del año 67 68 por qué comento las recomendaciones del CEAOC porque esta manera de poder realizar se terminan aplicando en las recomendaciones del CEAOC este se terminan yendo justamente como recomendaciones como este mecanismo de falla deseada entonces Glogau adoptó estas recomendaciones del año 67 68 que tuvo para los borradores del código del diseño de Nueva Zelanda por otro lado también existía el ingeniero John Hollings quien tenía su oficina cerca de Glogau y trabajó con él en el concepto que más adelante se referirían como diseño por capacidad ahí viene un poco el detalle antes se comentaba como recomendaciones sin embargo este no existía como si como en sí un término para este tipo de recomendación era como un parte de diseño era como cuando nosotros hacemos un diseño y tenemos unos ciertos criterios y los criterios pues los seguimos pero no tiene un nombre en específico en realidad lo que sucede en Nueva Zelanda es que terminan tomando esto y generan toda una filosofía de diseño llamado diseño por capacidad y terminan desarrollándola con más detalle y difundiéndola más todavía por ejemplo en una conferencia que Nigel Presley terminó realizando se refirió a John Hollings el último que comenté por acá como el padre del concepto del diseño por capacidad incluso en una entrevista que le hicieron indicó que los cuatro hombres principales para el desarrollo del ingeniería sismo resistente en Nueva Zelanda son los famosos Bob Park Tom Polley John Hollings y Otto Glogau entonces y deben haber escuchado bastante sobre ellos y si no seguramente lo van a encontrar entonces ustedes se van a terminar dando cuenta de que este que es lo que sucedió posteriormente a esto acá ya ya lo hablaba a John Hollings como el padre del concepto del diseño por capacidad cuando Hollings prepara la información genera información detallada de mecanismos de fallas como las que pueden ver acá o mecanismos plásticos para poder ser desarrollados y poder tener ciertos criterios en el comportamiento no lineal finalmente el nombre diseño por capacidad fue acuñado por el equipo de Glogau porque Glogau con su equipo continuaban realizando lo que era los borradores para la nueva norma nueva zelandesa y eso fue alrededor de los años 70 mientras se realizaba un nuevo borrador de la norma para el diseño sísmico basado en ductilidad entonces ahí fue acuñado el diseño por capacidad sin embargo cuando hablaban a Hollings bueno Hollings pues este era una persona muy 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 este sencilla muy tranquila según el según lo que indican y pues este no era de los que terminaba difundiendo ¿quién pasa a difundir esto? el famoso Tom Polly Tom Polly difunde lo que es el concepto y se deben de acordar posiblemente algunos de ustedes esto el concepto básico del diseño de capacidad y el ternimino en sí llamaron la atención de una amplia audiencia internacional gracias al libro de Paran Pauli que es Reinforced Concrete Structures en el año 75 un libro bastante 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 conocido que muchos seguramente lo tienen la aparición de Pauli como uno de los desarrolladores claves del diseño por capacidad fue asistida por la publicación en el año 92 de otro libro fundamental escrito por él y Presley ¿cuál fue? el otro libro famoso Sismic Design o Reforms Concrete Amazon Rebuild es también bastante conocido parte de libros que estamos compartiendo justamente en los cursos que se están realizando en CESIP y que se están sacando algunas referencias de acá justamente del último libro estamos sacando algunas referencias para poder realizar análisis no lineal de edificaciones de albañilería cuando tenemos alguna cierta información pues del mortero de la residencia de ladrillo y poder tener capacidades de los muros y haciendo comparaciones con lo que se ha realizado en el Perú eso un poco estamos haciendo en el curso de evaluación rehabilitación reforzamiento de estructuras y es parte de los docentes usan mucho de estos libros para poder enseñar entonces es más o menos como ha terminado esto desarrollando terminan acuñándole a veces el nombre de o acreditándole el diseño por capacidad a Tom Polly debido a la difusión que hizo en varias conferencias en los libros aparte que lo detallaron o sea terminó desarrollándolo lo terminaron desarrollando con más detalles entonces ahí es donde se terminan indicando que termina siendo o sea le terminan acreditando el nombre diseño por capacidad a Tom Polly pero ya sabemos más o menos cómo ha ido siendo el desarrollo de esto pero vamos a ver por qué sale esto del diseño por capacidad por qué la necesidad de poder tener un diseño por capacidad justamente por lo que habíamos dicho al inicio nosotros realizamos análisis lineales elásticos sin embargo nosotros necesitamos tener criterios no lineales porque según la norma 030 diseño sismo resistente y muchas normas a nivel mundial tienen la misma filosofía de diseño sismo resistente una de las filosofías es poder minimizar los daños a la propiedad pero el minimizar los daños a la propiedad no significa que no haya daño en la propiedad lo que indica es que debe ser lo mínimo posible ¿qué implica eso? esto implica ciertos principios y en los principios pues indican para diferentes niveles de sismo en los cuales puedan estos o comportarse de una manera elástica o pueda aceptar un cierto nivel de daño para una cierta futura reparación u otro la idea es que no deba de colapsar lo que sean las edificaciones sin embargo ahí viene un poco el problema ¿por qué? porque nosotros analizamos acá analizamos en este campo en realidad en un campo lineal elástico tratando de ser lo menos este inciertos posibles sin embargo necesitamos saber y conocer comportamientos no lineales y el tema del comportamiento no lineal empieza a ser un poco el problema pero primero vamos a ver qué es el diseño por capacidad qué es lo que se busca con el diseño por capacidad finalmente vamos a revisar un poco de lo que se vio antes con los antecedentes cómo lo iban colocando y qué es lo que realmente se busca acá en el caso del diseño por capacidad dice es un proceso de diseño en el cual se decide cuáles elementos dentro de un sistema estructural se les permitirán incursionar en el intervalo de comportamiento inelástico es como que tú tú termines este indicando sabes que tengo mi estructura tú 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 ustedes se van a encargar de ser los que incursionan en el intervalo de comportamiento inelástico qué significa ustedes se van a encargar de dañarse y por qué nosotros porque ustedes son dúctiles son componentes dúctiles y ustedes dependiendo del resto elementos permanecerán elásticos son componentes frágiles entonces que tienen otras funciones al final todo termina ayudando lo que es una estructura entonces es como que tú eligieras estos de acá dice una vez decididos los sistemas dúctiles o frágiles se procede el diseño según lo siguiente los componentes dúctiles son diseñados con la suficiente capacidad a la deformación tal que ellos puedan satisfacer ciertos ratios de demanda capacidad basados en las deformaciones y al contrario en el caso de los componentes frágiles son diseñados para alcanzar niveles de resistencia resistencia suficiente tales que puedan satisfacer ciertos ratios de demanda capacidad pero basado en la fuerza y ahí va un poco de ello porque un poco que se conversa esto hay seminarios y otros en los cuales se habla del diseño basado en deformaciones y por ahí dice pero si hay un diseño basado en deformaciones existe entonces un diseño basado en la fuerza como es eso de ahí alguna vez me preguntó algún alumno ingeniero este cuál es un poco la diferencia a veces tengo que aplicar algún elemento una rótula y me dicen si es basado por la fuerza o si es basado por deformación y a veces nos confunde un poco de eso entonces para poder entender un poco de eso y de repente después retornamos a lo que es diseño por capacidad acá vamos a hablar un poco de análisis no lineal que les parece para poder entenderlo entonces empecemos con esto cuáles vendrían a ser los componentes principales y secundarios dentro de una estructura nosotros tenemos muy dentro de nuestras ideas un chip ahí hablamos de elementos secundarios siempre nos recordamos a lo que son vigas secundarias y en muchos años atrás las vigas secundarias eran llamadas a las vigas que no terminaban cargando el peso las cargas de gravedad siempre que en ese momento se estaría pensando en cargas de gravedad únicamente y entonces muchos hasta en la actualidad siguen llamando a vigas secundarias como las vigas que no terminan cargando el peso las que van en paralelo a las viguetas sin embargo ya ha pasado un poco esto ya ha pasado porque ahora lo que más nos preocupa o lo que más le ponemos de repente un poco más de punche detalle criterios es a estructuras diseñadas este debido a una fuerza sísmica y si es así pues no va a existir una viga secundaria pues las vigas secundarias en esa dirección podrían estar tomando cierta cortante sísmica y esa cortante sísmica puede hacerla incursionar en el intervalo de comportamiento inelástico entonces ¿a qué se va a referir en componentes principales y secundarios en general? no es elementos son componentes los componentes se van a estar referidos en los elementos los tipos de deformaciones o fuerzas que se puedan aplicar en esta pero basado todo en sismo entonces vamos a ver dice aquellos componentes que afectan a la rigidez lateral o a la distribución de fuerzas en una estructura o son cargados como un resultado de la deformación lateral de la estructura deben ser clasificados como principales o secundarios aquellos que son parte de la estructura aquellos que son parte del desarrollo de la estructura que tienen que estar ahí en la estructura incluso si ellos no han sido intencionalmente distribuidos para hacer del sistema resistente a cargas sísmicas esto es bastante importante pueden haber algunos elementos que no pero que terminaron siendo parte de un componente estructural que es requerido para resistir fuerzas sísmicas y acomodar las deformaciones sísmicas para que la estructura alcance para que pueda llegar al nivel de desempeño deseado se clasificará como principal aquella que no solamente es parte del sistema sino también es parte del que ayude a poder obtener un cierto desempeño de la estructura y por lo contrario aquel componente estructural que sea parte de las deformaciones sísmicas pero no es requerido para resistir fuerzas sísmicas tal que alcance el nivel de desempeño sísmico a ese se clasificará como secundario de una manera teórica no práctica no se va a hacer eso obviamente cada elemento tiene su función en una estructura no solamente pensamos en cargas sísmicas si nosotros teóricamente y hablando con cargas sísmicas únicamente retiramos los elementos secundarios nosotros deberíamos de obtener el mismo desempeño o por lo menos aproximadamente el mismo desempeño que tuviéramos al agregarle los elementos o los componentes secundarios un poco va orientado a eso los componentes principales y los componentes secundarios entonces acá también dice la rigidez total de los componentes secundarios no puede exceder el 25% de la rigidez de los componentes principales acá pueden ver algunos ejemplos de color azul los componentes que son secundarios y los de color rojo los componentes que serían principales en estos elementos pues la rigidez y la ductilidad o la capacidad de disipación de energía va a ser principalmente a estos pórticos arriostrados en estos pseudopórticos con vigas principales en las cuales van a ser las que terminen disipando energía acá existen también otros ejemplos por ejemplo algunas veces no deseamos pero terminan siendo así de repente elementos en los cuales se genera un piso blando y se termina disipando energía por estos elementos estos también van a ser principales a pesar que el mecanismo de falla sea un mecanismo de falla no deseada entonces eso es lo que se termina colocando y en el caso de acá lo que terminamos este teniendo también son elementos en los cuales muchas veces terminamos colocando en los bordes elementos que son principales y en la parte interna elementos que son secundarios porque reciben poca carga sísmica reciben poca carga sin género pero si estos elementos no estuvieran cargando el techo es cierto eso decía que era una parte teórica o sea como una parte teórica podríamos dar la idea de que si eliminamos estos la carga sísmica estos deberían de poder desarrollar ello de poder desarrollar eso teóricamente pero no obviamente comúnmente los elementos que son de componentes secundarios que comúnmente realizamos en una estructuración comúnmente estos son principales para lo que son las cargas verticales viendo eso de componentes secundarios y principales que era lo que un poco que se hablaba en el caso del diseño por capacidad vamos a ver cómo vendría a ser el caso del comportamiento de una estructura lo vamos a ver de una manera monotónica de repente comentamos algunas cosas de manera cíclica pero vamos a ver ahorita la parte monotónica vamos a ver el comportamiento de un componente estructural el análisis estructural hace relaciones uso de las relaciones de fuerzas fuerzas y deformaciones o desplazamientos cuando se hace se habla de la fuerza puede ser una fuerza axial en la varilla en un momento flector en la rótula plástica una fuerza cortante axial o cualquiera de estas de tal manera de que podamos obtener una curva como esta y esta curva nos va a poder dar lo que es una cierta relación entre lo que es la deformación y lo que es la fuerza estas curvas son muy conocidas porque nos terminan dando la idea de cómo se comportaría o la capacidad de fuerza que pueda ser aceptada por un cierto componente debido a una cierta deformación que esté asignada en esta sin embargo este muchos de estos no se comportan de la misma manera en algunos casos por ejemplo nosotros podríamos tener elementos como componentes como estos en los cuales es bastante claro lo que es el punto de fluencia como aquellos otros donde no es claro el punto de fluencia o aquellos otros donde prácticamente este podría ser ambiguo podría decir sí bueno este es el punto de fluencia y este pues parece que sí pero no y es un poco complicado a veces determinar ello como aquellos componentes en los cuales puedan ser totalmente plásticos o puedan tener algún cierto endurecimiento o sea una cierta rigidez el tal que pueda aumentar lo que es la resistencia entonces el comportamiento no lineal de una de un componente puede ir variando entonces lo que nosotros tenemos es diferentes tipos de comportamientos de estos en los cuales los vamos a terminar definiendo para poder decidir si estos van a ser capaces de una deformación o una capacidad por deformación o una capacidad por la fuerza cuando tenemos elementos como estos que son los que típicamente nosotros usamos son aquellos que tienen una gran un gran desarrollo le dicen una meseta de fluencia porque van fallando en todo un gran desarrollo como este hay otros que tienen una cierta ductilidad que vendría a ser la capacidad de deformación en el intervalo de comportamiento inelástico pero que puede estar bien definido o no puede estar bien definido y a veces dudamos de cuál va a terminar siendo la ductilidad para poder definir el componente algunos que puedan tener una pérdida notable una pérdida bastante rápida como aquellas que puedan perder su capacidad de una manera lenta comúnmente nosotros obviamente buscamos aquellos elementos que puedan tener algún aumento de la capacidad que puedan de repente tener alguna zona ductil conocida pero más que eso que pueda poder desarrollar más capacidad de deformación y de igual manera acá no que sea de una manera súbita pero existen elementos en los cuales la capacidad de deformación no está bien definida que digamos y básicamente estos van a estar determinados por la fuerza a eso se refieren los elementos o los componentes que están asociados a la fuerza elementos en los cuales la capacidad de estos básicamente está definido por la fuerza y no por la deformación y no por la deformación entonces aquellos elementos que están definidos por la fuerza son elementos que son tienen un comportamiento frágil a comparación de los elementos que tienen un comportamiento dúctil en los cuales están definidos por la deformación entonces acá hay un poco de los elementos de cómo bueno o de las de las capacidades o algunos puntos este límites en los cuales nosotros podemos revisar comúnmente cuando tenemos estas curvas de capacidad tenemos que inicia linealmente que arranca con una primera fluencia existe un cierto endurecimiento llega a tener una resistencia última en algunos casos le llaman resistencia máxima y bueno la resistencia última la llaman cuando ya no resiste más luego de realizar un ensayo pero bueno acá también le podríamos decir resistencia última al máximo un límite de ductilidad una pérdida de la resistencia una resistencia residual y una falla completa final nosotros comúnmente cuando tomamos esto de acá nosotros en toda esta zona que es ya la pérdida de la resistencia la resistencia residual y la falla completa esta zona nosotros no 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 evaluamos comúnmente no comúnmente en según diseño y filosofía sismo resistente perdón principios y filosofía sismo resistente utilizamos lo que es a lo mucho este límites dúctiles inclusive menos de este que lo vamos a poder revisar esto en los diferentes límites por ejemplo límites en los cuales de repente nosotros hemos escuchado en los cuales tenemos el límite acá de fluencia el límite bueno último el límite dúctil el de resistencia y bueno y uno final pero estos verlos de esta manera es un poco más complicado es mejor verlos a veces uy no está con los límites de desempeño faltó colocar acá los niveles de desempeño en los niveles de desempeño comúnmente lo que hacemos es determinarlos acá como máximo una seguridad de vida lo colocamos acá lo voy a colocar acá una seguridad de vida por ejemplo lo colocamos acá y decimos que todo esto es colapso no nos hacemos problema no ingeniero pero está lo que es la prevención de colapso sí pero nosotros como un colapso técnico tomamos todas estas zonas de acá y antes de esto podríamos estar hablando de una ocupación inmediata y posiblemente antes de esto podríamos estar hablando de una operatividad en la cual nosotros terminamos este realizando lo que son los niveles de desempeño de esa manera nos podemos asignar este diferentes desempeños en el comportamiento de una estructura y no solamente para elementos estructurales sino también para elementos no estructurales ¿no? sabiendo esto de acá entendiendo de que bueno nosotros vamos a tener un cierto comportamiento no lineal de los componentes entonces vamos a retornar a lo que es el diseño por capacidad ¿qué es lo que se busca o qué es lo que se debe realizar para un diseño por capacidad nuevamente? como se explicó anteriormente el diseño por capacidad se resume en el diseño estructural considerando un cierto mecanismo de falla o sea nosotros lo que necesitamos como se vio vamos a regresar al inicio es el mecanismo de falla es un cierto mecanismo de falla ahí viene un poco el problema con el tema del de mecanismo de falla porque el mecanismo de falla si bien es un mecanismo deseado pero el análisis que nosotros estamos haciendo es un análisis lineal elástico y lo que se comenta a veces del diseño por capacidad es un poco local más no global en la actualidad gracias a que se puede realizar pues ya prácticamente bastante rápido los análisis no lineales se pueden realizar se pueden revisar estos mecanismos de falla sin embargo nos damos cuenta o caemos en que los mecanismos de falla terminan siendo este a veces diferentes a los que nosotros hemos decidido ¿por qué? porque existen obviamente otros 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 componentes otros parámetros perdón efectos que pueden ingresar en la estructura en las cuales no necesariamente van a terminar cumpliendo lo que nosotros estamos este deseando y ahí podríamos tener un cierto problema entonces bueno vamos a ver lo que se tiene que buscar es un mecanismo de falla debido a que se acepta la incursión inelástica por fuerza sísmica por lo que se deben seguir los siguientes pasos de manera general seleccionar el mecanismo de falla deseada proveer de suficiente resistencia para que el mecanismo de falla deseada se termine dando detallar los elementos estructurales tal que el mecanismo de falla sea dúctil y determinar la resistencia probable sobre resistencia debido la sobre resistencia debido a los materiales o sea aquella adicional que pudiera tener esta y poder determinar las fuerzas requeridas de los elementos de tal manera de que puedan cumplir lo que es la resistencia probable porque es la resistencia en la cual va a terminar generándome el mecanismo de falla diseñar los otros elementos de la estructura para que puedan resistir estas fuerzas entonces básicamente lo que se hace es ubicar lo que es un mecanismo de falla a partir del mecanismo de falla revisar cuáles van a ser los elementos estructurales dúctiles que van a incursionar en intervalo de comportamiento en elástico pero esas capacidades que estos van a tener tenemos que lograr desarrollarlos y al lograr desarrollarlos tenemos que hacer que las otras fuerzas terminen comportándose como espectadores por así decirlo ¿sabes qué? yo voy a ingresar a intervalo de comportamiento en elástico ustedes no ustedes no van a ingresar ya pero ¿cómo aseguro de que ellos no van a ingresar? ya ustedes solamente van a ser espectadores entonces yo lo que voy a decirte es ¿a cuánto voy a llegar? entonces con lo que yo voy a llegar yo te voy a dar esta capacidad para que puedas llegar a eso también pero este de un comportamiento elástico no un comportamiento dúctil porque otros son los elementos en los cuales van a terminar teniendo un comportamiento dúctil vamos a ver un poco cómo esto ha sido aplicado en la normativa peruana un poco aplicado también con el aceite 1819 y mientras este leo acá una pregunta que me dijeron en interno disingenero en qué caso aplica eso en cargas de gravedad o para sismo en el caso de diseño por capacidad se refiere siempre por cargas sísmicas ¿por qué? porque el diseño las cargas sísmicas son las que hacen incursionar en el intervalo de comportamiento inelástico a los elementos o a la edificación en general debido a justamente la filosofía de diseño sismoresistente en el cual indica que se debe de minimizar se debe de minimizar los daños entonces significa que no significa que no haya daño significa que va a haber daño entonces el diseño por capacidad está un poco orientado a ello está un poco orientado a cargas sísmicas no cargas de gravedad sino que en el desarrollo obviamente están aplicadas las cargas de gravedad y tienes que tomarlas en cuenta para poder obtener lo que son las fuerzas en los elementos que no quieres que incursionen en intervalo de comportamiento inelástico y lo otro es que este diseño por capacidad es aplicado para este análisis lineales elásticos metodologías del análisis lineal elástico no para metodologías de un comportamiento de un análisis no lineal no lo entiendo ingeniero si está hablando de daño claro o sea el análisis que haces es análisis lineal elástico y el análisis lineal elástico pues lo terminas aplicando dentro de lo que es diseño dentro de lo que es diseño ¿sí? porque tú puedes aplicar el diseño por capacidad haciendo un análisis no lineal ¿sí? que sería un poco más teórico por así decirlo porque se pueden generar mecanismos de plásticos y se pueden hacer el desarrollo paso a paso para que se pueda formar esto sin embargo en un diseño por un diseño de oficina convencional nosotros hacemos lineales elásticos y el diseño por capacidad lo hacemos con ciertas recomendaciones lo que da la normativa y a veces esto de acá por ser muy generales termina siendo muy localizados y no globales y no muy detallados para el proyecto en específico que nosotros estamos realizando William en elementos de concreto armado dice en un sistema de albañerería también se usa el análisis por capacidad sí muy buena pregunta si se tienen edificaciones de albañerería se realiza sí en cualquier estructura en el cual se pueda formar un mecanismo de falla deseada uno puede este generar el diseño por capacidad en el caso de albañilería por ejemplo primero respondiendo tu pregunta que los elementos de concreto armado anteriormente en la norma del año 2006 se terminó aplicando lo que era que los elementos de concreto sean los primeros que fallen antes inclusive que la albañilería aquellos elementos como vigas aquellos elementos que puedan tener una falla túctil entonces se le aplicaba a estos elementos un diseño por capacidad y en las recomendaciones o en los comentarios que daba el ingeniero Ángel San Bartolomé e inclusive hablaba de un sismo menos este o perdón un poquito el diseño de estos elementos con un poco más de fuerza que el sismo moderado pero menos que la del sismo severo de tal manera de que estos elementos sean elementos de primera línea de falla antes que la albañilería ese es con respecto a concreto en la actualidad han eliminado eso en la propuesta de norma del año 2019 lo han eliminado y lo que han indicado es que se siga las recomendaciones de la norma 060 y la norma 060 termina realizando lo que es diseño por capacidad tanto para pórticos o para vigas y columnas que son en sistemas estructurales de muros o en sistemas estructurales de pórticos entonces hablando de concreto en albañilería es más o menos así ahora hablando de la propia albañilería hablando de la propia albañilería existe un diseño por capacidad que se realiza el mecanismo de falla que indica la norma de 070 es un mecanismo de falla del primer nivel asume que el primer nivel es el que termina fallando por corte y lo que hace es que los otros niveles terminen desarrollando las fuerzas adicionales que han terminado que ya deja de absorber lo que es el primer nivel en el momento de la falla pero el análisis y el diseño lo realizamos en un nivel o sea a partir de un análisis lineal elástico no lo hacemos en uno lineal vuelvo a repetir lo que nosotros hacemos la aplicación en un proyecto desarrollamos análisis lineales elásticos y con criterios no lineales como uno de ellos es el diseño por capacidad tratamos de buscar mecanismos de fallas deseados tratamos de buscar lo que es capacidades de deformación de la estructura no significa nuevamente repito que el diseño por capacidad no lo podamos hacer como un paso a paso para poder obtener estos en un en un análisis no lineal si así se puede realizar hablando manualmente no de las herramientas computaciones de las herramientas computaciones si un cierto criterio una cierta metodología perdón muy buena pregunta otra pregunta en interno dicen buenas noches ingenieros al realizar un análisis y diseño con aislamiento en la base también se debería realizar un diseño por capacidad para las superestructuras muy buena pregunta cuando uno tiene un aislamiento en la base o cuando uno tiene en general algún algún otro dispositivo que pueda disipar energía esto es la estructura en sí los desempeños de la estructura en sí deberían de tener una como decir una una funcionalidad continua cuando se habla de funcionalidad continua comúnmente se habla de que la incursión intervalo de comportamiento inelástico va a terminar siendo menor si es así si es así en realidad este no habría la necesidad sin embargo por un tema normativo uno debe de diseñar la estructura considerándola como si esta pudiera tener este el el una incursión en el intervalo de comportamiento inelástico pero teóricamente si colocamos dispositivos en general en los cuales estos van a ser o sea o por esto van a ser los que van a terminar disipando energía y van a terminar reduciendo la degradación o la incursión en el intervalo de comportamiento inelástico a estos elementos de concreto armado pues ya no tendría un poco de sentido que se desarrollen así sin embargo por ejemplo en el caso de aisladores sísmicos siempre se está presente el tema de que no se active por ejemplo si que pasa si no se activa y se termina quedando como una base fija si termina quedándose como una base fija es posible que la estructura va a tener que trabajar como como comúnmente este se hace una edificación con base fija y pues es posible de que puede incursionar en el comportamiento inelástico entonces por un tema de seguridad comúnmente si se le termina este aplicando muy bien continuemos entonces qué es lo que ha pasado en general en el Perú en general en el Perú para el año 2018 2019 ya desde el año 2016 podríamos decir o hasta un poquito menos 2014 y ha empezado a hablarse de poder actualizar o sea ya poder tener las normas actualizadas en el 2014 sale la propuesta de norma 030 diseño sismo resistente la aprueban en el 2016 bastante tiempo pasó luego en el 2017 vuelve a salir otra propuesta que era un poco la corrección del 2016 y en el 2018 perdón la llegan a aprobar ese es en el caso de sismo en el caso de concreto la norma este la propuesta ha salido una propuesta de norma este 2019 sin embargo esta propuesta de norma aún no es este aprobada y hay una cierta curiosidad acá cuando comúnmente nosotros tenemos nosotros no tenemos como que un gran legado de normas y cómo ha ido evolucionando y cómo se han ido aprobando este entonces no podríamos sacar más o menos la cuenta de cuánto esto demora pero haciendo alguna estadística podríamos estar hablando de que un año debería estar demorando eso quiere decir que para el año 2020 debería haber estado aprobado tanto esta norma de concreto como la norma este de albañerería sin embargo este ocurrió lo que es la la pandemia que hasta ahora sigue presente en el caso de en general entonces ha terminado retrasando muchos procesos y uno de estos es este que es el proceso del de la aprobación de estas normas se supone que pasan por un filtro último por especialistas del ministerio de vivienda es por ello que es es requerido que puedan este este que pueda demorarse ¿no? entonces un poco con eso se asume de que este año 2021 se puede estar aprobando lo que es este la norma 060 de concreto y la norma de albañerería este también que está desde el 2019 como propuesta en el caso de la norma de concreto hay ciertas curiosidades que les voy a terminar dando antes de poder arrancar con esta parte la norma de 060 siempre está muy acuñada esta que es una copia del ACI 318 y muchos dicen que hay que género no lo es acaso les voy a explicar un poco con el tema de las normas cuando existe un país como el caso del Perú en el cual la investigación no solamente no es este pues invertida como debería de ser sino tampoco es buscada por muchos o sea muchos no 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 les llama la atención investigar y se los digo personalmente cuando yo egresé de la universidad bueno yo estaba en la universidad en el último ciclo yo lo que quería era salir de la universidad yo ya venía trabajando desde el quinto ciclo de mi carrera y y un y una semana más en la universidad era una semana que no trabajaba y obviamente no tenía ingresos yo ya quería trabajar ya o sea a tiempo completo o sea yo ya trabajaba pero quería trabajar a tiempo completo no estar con la presión y mi idea y siempre fue trabajar 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 bueno hasta ahora trabajo pero me refiero a decir proyectos por mi mente nunca pasaba por el tema de investigación yo lo que hacía era consultoría posteriormente paso a hacer algo que es investigación pero es un poco el promedio el promedio es no solamente el tema de que hay poca inversión investigación claro un investigador pues le paga un poco y a pesar de todas las cosas que termina haciendo desde los propios docentes pero también hay un tema de que muchos no les gusta entrar a esta a esta rama entonces cuando hay el campo de investigación se quedan muchas ramas abiertas y a veces no están muy ordenadas y a veces no están comunicadas entre ellas y pueden haber investigaciones que han realizado no sé pues en Tacna en Cusco en Piura o en otros lugares en los cuales no terminan llegando a donde deberían de llegar inclusive en Lima inclusive en el propio CISMIT han habido investigaciones que no terminó llegando a lo que son los comités técnicos este a pesar de que hay información está libre abierta para poder este encontrarla no entonces cuando suceden cosas como esas y normas como estas hay la necesidad de poder apoyarse de normativas extranjeras de tal manera de que podamos tener una norma y de que podamos seguir una norma les comento en el año 2008 sale la propuesta de norma es 0.60 en el año 2008 y en el 2009 la terminan aprobando y me acuerdo bastante porque hacen el cambio de los coeficientes antes se diseñaba con el famoso 1.5 de la carga muerta más 1.8 de la carga viva y ahora es 1.4 de la carga muerta más 1.7 de la carga viva ha cambiado eso y me acuerdo bastante por eso del 2008 y el 2009 ¿qué pasa en el año 2008 cuando sale el documento de discusión pública? en el 2008 deben acordarse sale el ACI 318 2008 y obviamente si sale una discusión pública en el Perú va a estar guiada o referenciada de la norma anterior no la que sale en el mismo año porque se supone que han trabajado años previos y obviamente el ACI 318 en ese tiempo era del 2005 entonces nuestra norma actual vigente que todavía no es actualizada ha terminado siendo influenciada por el ACI 318 2005 algo parecido ocurre ahora la propuesta de norma sale en el 2019 sin embargo esta propuesta de norma el ACI 318 también sale en el año 2019 y ocurre lo mismo obviamente hay contactos y también hay un tema de la globalización donde la información puede llegar un poco más rápida pero es imposible de que puedas actualizar una versión con otra tan rápidamente entonces esta propuesta de norma hace E060 está actualizada pero con el ACI 318 del 2014 no con el ACI 318 del 2019 y se van a dar cuenta un poco en algunas cosas que colocan este ahí hay muchas cosas que han agregado que no teníamos nosotros en la norma de 060 que está bastante interesante pero ha sido actualizada con el ACI 31814 y como nuestra norma es 060 es hay muchas cosas que termina actualizando y otras no las deja y eso pasa en toda nuestra normativa por eso es que no podemos decir que es una copia tal cual o sea no es que pues agarramos y lo traducimos y ya lo se lo damos no, no, no no pasa eso por ejemplo entiendo yo que pensando un poco en el en lo que podría afectar a los diseñadores convencionales de concreto armado no se ha actualizado en la norma 060 desde el año 2002 que salió en el ACI la metodología para poder obtener lo que son los los niveles de de comportamiento de una viga si es un comportamiento frágil un comportamiento dúctil o lo que le dicen controlado por la tensión o tracción controlado por la compresión o lo que es una transición de esta no se hace eso en la norma 060 y si se hace en el ACI 318 desde el año 2002 y hasta la actualidad no ha cambiado eso y no sé si cambie de repente no cambie eso de ahí ¿por qué? porque afectaría mucho en los que diseñan este si haces una comparación de esta que en el curso lo hacemos y lo demostramos y pues básicamente para la mayoría de proyectos que se tienen pues básicamente es lo mismo solamente que está un poco más detallado entonces pues no había la necesidad y algunas otras cosas así ¿no? el ACI 318 del 2014 la parte sísmica está en el capítulo 18 y en el caso de la norma 060 sigue en el capítulo 21 y varias cosas de ese tipo y otras cosas son como estas por ejemplo la norma vigente del 2009 en su capítulo 21 presenta disposiciones sísmicas clasificando los sistemas estructurales en muros estructurales y dual tipo 1 que son podríamos decirlo equivalente a muros especiales y pórticos intermedios según el ACI que lo pueden encontrar en esta parte de acá y dual tipo 2 y pórticos equivalente a muros especiales y pórticos especiales según el ACI eso es lo que tiene la norma 060 2009 y la que bueno coloco acá que vendría a ser este la vigente y por qué la vigente porque todavía no es este aprobada la la del 2019 los sistemas dual tipo 1 y dual tipo 2 se volvieron confusos en entre los diseñadores porque su definición dejó dejó de ser compatible cuando la norma 030 se actualizó del 2006 al 2016 actual vigente 2018 acá se actualiza en el 2016 la norma 030 cambia lo que es las las definiciones de esta los muros estructurales antes eran definidos cuando estos absorbían un 80% de la cortante basal y luego en el 2016 cambia que sea un 70% de la cortante basal sin embargo el cambio de dual tipo 1 y dual tipo 2 era cuando se tenía un 60% de la cortante basal entonces te quedaba solamente entre un 60 y un 70% muy pequeñito en los cuales tendrías que tú llamarlos como un dual tipo 2 no tenía mucho sentido este ello y ya llevó a la confusión mucho esto entonces había una necesidad de actualizar lo que era este la norma de 060 en la propuesta de norma corrigen esto la propuesta de norma 060 nos ha hecho problemas y solo ha llamado a los sistemas estructurales sistema de muros estructurales va a ser el equivalente a muros especiales y pórticos intermedios según el ACI y el dual y pórtico va a ser equivalente a muros especiales y pórticos especiales según el ACI y no se hace problemas eliminan lo que es el dual tipo 1 y eliminan lo que es el dual tipo 2 eso es lo que terminan haciendo en la propuesta de norma 2019 acá pueden ver un poco este era el dual tipo 1 dual tipo 2 como se se terminaban definiendo a partir del 60% de la cortante basal acá estaba como se terminaban separando muros estructurales dual tipo 1 y pórticos dual tipo 2 y en la actual propuesta de norma pues tienes pórticos y este duales y ya no se hacen problemas y el otro solamente muros estructurales cerrado no se hacen problemas y a mi me parece que es lo más sano es un poco más conservador si es un poco más conservador pero creo que es lo más sano que se podría hacer para no generar confusiones y nuevamente se llega a eso se llega a que la norma lo que hace es tomar como base u otra normativa muchas de las partes pues las deja igual es cierto pero muchas de otras que son las típicas que se terminan usando el comité de norma lo actualiza según lo que dice este lo que se hace en el Perú e inclusive algunas cosas más ahí lamentablemente no he llegado a colocar una cierta información pero más adelante seguramente les voy a comentar sobre el diseño por capacidad que se termina también aplicando en el tema de placas bueno vamos a ver qué es lo que dice un poco la norma en el caso de muros estructurales sistemas estructurales de muros estructurales para el caso de vigas y columnas existen estos dos acápites para poder obtener lo que es la fuerza cortante de diseño la fuerza cortante de diseño dice que tiene que ser la fuerza cortante que estuviera asociada a la capacidad nominal de la viga en sus extremos a la capacidad nominal de la viga en sus extremos y la otra es considerando en las combinaciones de carga un aumento de el sismo de 2.5 entonces eso es lo que dice para el caso de sistemas estructurales de muros estructurales el primero es el bastante conocido el primero es el bastante conocido porque dice si yo tengo una cierta capacidad de los elementos en sus extremos entonces esta puede terminar generando una cierta cortante que va a terminar que está en la zona de acá que va a terminar amplificando a la carga por gravedad que ya tenía demandado esta fuerza sísmica y esta fuerza cortante es con la que yo debería de diseñar no con la que te sale directamente del análisis lineal elástico con esta de acá ¿por qué? porque en el análisis lineal elástico tú colocas un momento último y es un momento último debido al equilibrio de la estructura pero nosotros no le colocamos exactamente el momento último lo que nosotros hacemos es colocarle un momento un poquito más que vendría a ser un momento nominal siempre le ponemos un poco más de acero le ponemos un poco más entonces lo que te indica es que pueda obtenerse esa cortante a partir del que le has colocado y la única manera de poder hacerlo es considerando las capacidades en sus extremos de estas en el caso de las columnas es muy parecido sin embargo la carga de gravedad es axial así que ya no hay mucho problema en considerar la cortante con el tema de la de la fuerza de gravedad sin embargo las columnas están influenciadas por lo que es la fuerza axial y depende la la flexión de la fuerza axial entonces para la fuerza axial en la cual esté aplicada en la combinación de carga en la cual esté aplicada esa se obtiene un punto que debe estar obviamente dentro del diagrama de interacción pero la proyección horizontal de esta va a terminar siendo lo que es el momento nominal ese va a ser lo que es el momento nominal entonces se calcula el momento nominal a partir de este que se obtiene del diagrama de interacción ¿cuál es la variación en el caso de las vigas y en el caso de las columnas? en el caso de las vigas por ser un elemento horizontal se va a terminar agregando lo que son las cargas de gravedad en general en general cargas de gravedad acá se pone como distribuido pero no necesariamente es así y en el caso de columnas pues la carga de gravedad son axiales así que no entra dentro de esta formulita que se tiene acá si no entraría pues entra el diagrama de interacción como su carga axial y en la carga axial para poder obtener el momento nominal es colocando una horizontal dentro del punto este de interacción entre la carga axial y el momento y ahí se obtiene el momento nominal y con eso se puede obtener lo que es la cortante análogamente como en el caso de vigas existe otro item en el cual uno debe de obtener la cortante obtenido debido a las combinaciones de cargas pero esas combinaciones de cargas tienen que amplificarse con 2.5 en el caso de columnas se amplifica con 3 si o sea existe un acápite adicional acá algo adicional o sea volver a diseñar las combinaciones de cargas pero amplificando las fuerzas sísmicas con 2.5 y con 3 ¿qué es lo que hace el ACI 318-19? el ACI 318-19 hace algo parecido en realidad termina siendo de la misma manera con los momentos nominales y con las cargas y con cargas de gravedad y en el caso de las columnas hace algo muy parecido en el caso del desarrollo del segundo acápite es muy parecido sin embargo lo que utiliza el ACI es 2 no 2.5 acá nosotros somos un poquito más conservador por así decirlo usamos 2 no 2.5 y acá utilizamos lo que es 3 y ellos también utilizan lo que es 3 porque es la es la sobreresistencia y eso lo tienen en el AC7 el caso de las normas americanas ¿qué sucede en el caso de que tuviera una estructura este de pórticos o dual según la propuesta de norma 2019 concreto armado si fuera así ya no se considera el momento nominal se considera un momento probable ¿por qué sucede el momento probable? ¿cuál es la diferencia entre un momento probable y un momento nominal? el momento probable se da por el tema de los materiales deben ustedes de repente por acá haberse dado cuenta que en una de estas decía determinar la resistencia probable que vendría a ser la sobreresistencia debido a los materiales y cuando tienes acá te dices ¿por qué los materiales? el modelo que nosotros realizamos en concreto armado es un modelo elastoplástico del acero un modelo como el que está acá sin embargo este modelo no necesariamente es el que me termina representando el modelo considerando el endurecimiento es algo como esto y acá podríamos decir lo que estaría su esfuerzo último entonces existe un aumento del esfuerzo para efectos prácticos de ser conservadores de una manera lineal elástica esto no está mal pero para poder considerar de que en elementos como estos debido al sismo pudieran llegar a niveles altos de daño si es posible de que se considere este ¿por qué? porque esto puede hacer aumentar la fuerza sísmica y eso puede hacer aumentar la fuerza cortante puede aumentar el momento y eso puede aumentar el cortante entonces es necesario para el caso de sistemas estructurales de pórticos y duales considerar lo que es el endurecimiento de este del material que vendría a ser lo que es el acero un poco de lo que se tiene acá es bastante típico por ejemplo en el caso del itaps este ello a ver permítame si 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 les puedo mostrar un poquito hicimos en el curso de de rehabilitación creo que fue acá si este es el curso de rehabilitación que hicimos la sesión número 5 en el caso del curso de rehabilitación se ve un poco más de detalle la parte del no lineal en el curso de concreto armado se habla y se habla un poco más de la teoría pero es un poco más aplicado para proyectos nuevos pero necesitamos saber un poco de teoría de la parte no lineal en el caso del curso de rehabilitación si aplicamos la parte no lineal entonces por ejemplo nosotros hicimos esto hicimos una una simple viga en el caso de una viga simplemente reforzada como la que se encuentra acá y obtuvimos su diagrama de momento curvatura y obtuvimos acá la afluencia como pueden ver acá según el cálculo manual porque tenemos ahí una hoja de cálculo había salido que el momento nominal era 4.64 y acá la afluencia era 4.68 o sea por ahí pero luego aumenta luego termina aumentando miren luego termina aumentando ¿por qué aumenta? o sea ¿por qué sería más? entonces ¿por qué yo no uso el de acá? y entonces ahí fue que explicamos que termina aumentando porque el modelo que nosotros comúnmente realizamos cuando diseñamos un proyecto lo hacemos en base a un modelo elastoplástico en el cual cuando fluye asumimos que todo tiene el valor de fluencia sin embargo el modelo que tiene el ETABS o el SAP 2000 tiene un modelo no elastoplástico sino un modelo en el cual termina aumentando debido al endurecimiento del acero y esto hace de que termine variando la capacidad nominal de la sección entonces si nosotros consideramos esto por ejemplo en un section designer en el cual pudiera obtener este momento con amplitude pudiera obtener esta fuerza inclusive o sea en vez de ese momento probable si quisiera pudiera aumentar este valor de acá si quisiera es posible también obtenerlo si yo quisiera hacerlo con ello pero la norma me dice por lo menos un 25% del cual se debe de considerar entonces acá se termina amplificando nótese que acá se hace doblemente reforzado y en el doblemente reforzado teníamos capacidades muy parecidas de 4.60 y algo muy parecidas como el simplemente reforzado pero en la afluencia pero en lo que corresponde después de esta nosotros teníamos a 6.4 más o menos 6.4 quizás un poquito más pero lo que si teníamos era mayor ductilidad la ductilidad estaba acá bueno la curvatura estaba un poco a 200 y acá la curvatura pues llegaba a lo que era 150 entonces en secciones doblemente reforzadas terminábamos aumentando lo que era la ductilidad pero no se terminaba aumentando lo que era esto esto un poco puede justificar lo que nosotros comúnmente tenemos en este en el el uso de vigas simplemente reforzadas siempre me hacen esa pregunta ingeniero ¿por qué estamos haciendo vigas simplemente reforzadas si todas las vigas tienen doble refuerzo? no entiendo por qué hacemos vigas simplemente reforzadas y esto explica un poco por qué no o sea nosotros hacemos este tipo de modelo modelo elastoplástico y con el endurecimiento pudiera aumentar un poco más este y con el doblemente reforzado lo que pues termina siendo prácticamente lo mismo valores podría aumentar un poco la capacidad pero podríamos asumirla como despreciable pero lo que si aumenta es lo que es la ductilidad y la capacidad de deformación y eso es lo que nosotros buscamos en el caso de de elementos que van a incursionar en el intervalo de comportamiento inelástico por eso es que las disposiciones sísmicas tanto de la CI como la norma 060 te indica que necesitas colocarles acero negativo y acero positivo siempre hace tiempo que se dejó de diseñar con solamente acero donde requiere y no se tiene que hacer acero positivo y acero negativo siempre siempre e inclusive no puede ser de que estos tengan estén muy separados en áreas de acero porque el hacerlos muy separados podría ser es como si tuviéramos algo así o sea que es como si hubiera acero área cero y acá va a haber una poca ductilidad si es que lo tenemos más o menos en las mismas cantidades puede aumentar con una gran cantidad lo que es la capacidad de deformación entonces es por ello otra de las disposiciones sísmicas que incluyen en la norma 060 y en la CI 318 en la cual indica de que estos aceros pues no estén muy alejados ¿no? bueno es parte de lo que habíamos hecho bueno nosotros habíamos hecho otras cosas adicionales eso es lo que quería mostrarles para que puedan un poco diferenciar este ello ¿no? entonces como pueden darse cuenta acá el modelo que comúnmente usamos nosotros son modelos como este el astroplástico y acá hay un modelo considerando el endurecimiento y por eso es que existe un momento probable y porque se da en estos casos porque estos elementos se suponen que absorben más carga que el caso de las vigas que son en sistemas estructurales de muros en el caso de las columnas es algo muy parecido la única diferencia es que se considera el momento probable y un dato adicional que tiene este a diferencia de este es que el caso anterior indicaba de un item adicional de aumento de 2.5 de sobre resistencia o de 3 para el caso de la fuerza sísmica sin embargo para el caso de pórticos suduales eso ya no lo exige ni acá ni en vigas ni en el caso de columnas y en el caso del ACI 318-19 tampoco lo exige solamente exige esta parte de acá y este es básicamente lo que es el parte de lo del diseño por este capacidad ¿cuál es el otro diseño por capacidad de lo que hemos estado hablando antes? poder obtener que los momentos nominales o la relación de la capacidad de las columnas y las vigas no sean iguales o sea las columnas deben de tener una mayor capacidad de lo que es las vigas ¿en cuál? en momentos ¿por qué en momentos? porque asumimos una falla por flexión pero ingeniero en el caso de las columnas es un poco más complicado ¿no? sí o sea en el caso de las columnas nosotros podemos obtener los momentos nominales que bueno tengamos en cada una de las secciones sin embargo estas van a depender de las fuerzas axiales o sea se van a terminar obteniendo una vez más con esta gráfica se tienen que obtener también con esta gráfica y eso es lo que se tiene en el caso de las columnas en el caso de las vigas no hay problema pero en el caso de las columnas tienen que ser con las cargas axiales y lo que se tiene que hacer es que esas capacidades esas sumas de capacidades tienen que ser mayor o igual que 1.2 en el caso de la CI indica algo parecido solamente que indica 6.5 que es lo mismo de 1.2 ¿no? ese es otro caso y este es también lo que es el refuerzo transversal en columnas para que no pueda generar una falla por lo que es este corte y puede aumentar también la capacidad este dúctil debido a el el concreto confinado que van a tener el núcleo de estas y se hacen estas esta es una variación que hay en la propuesta de norma dos mil este diecinueve de la E060 las dos anteriores ya existían y esta es la que se ha terminado agregando para casos de cargas axiales en las cuales tengan mayor del 30% del F'C por el área bruta de la sección de la columna y que se está agregando ¿no? y se hace un poco de la misma manera esto creo que sea perdón he retrocedido y se termina haciendo también unas ciertas disposiciones para poder evitar lo que es nuevamente la falla por corte pueda generar una falla por flexión si es que esta termina fallando y lo otro es que tengamos un aumento de la capacidad debido al concreto confinado ¿no? lo otro que también se busca es bueno ya tenemos lo que es que si van a fallar una viga va a fallar por corte o por flexión que falle por flexión y no por corte si voy a tener una viga y una columna que falle la viga y que no falle la columna o que falle después la columna pero también está si va a fallar un nudo o sea la viga o la columna que no falle el nudo que sea un nudo resistente y que se falle si la viga ¿por qué? porque es más fácil que falle es más fácil hacer el control en la viga el daño que en el caso de los nudos ¿no? entonces se hacen unas ciertas recomendaciones para el caso de la cantidad de refuerzo que se tiene que colocar en el caso de los nudos y se hace una verificación por corte también en el caso de los nudos estas son las capacidades bueno estas están en megapascales estas son las capacidades que van a tener las secciones notemos estas son las gráficas del ACI 318-19 en el caso del ACI 318-14 es muy parecida y la E0-60 no la he puesto porque no están tan muy bonitas que digamos este y acá podemos hacer una pequeña comparación entre ellos este es para poder ubicar lo que es la sección de corte en el caso del nudo que básicamente lo que es es la misma profundidad en la dirección del análisis que se está haciendo y en el caso del ancho viene a ser el ancho más la profundidad o dos veces lo que es lo que termina que iría siendo más ancho la columna que la viga entonces esta es la sección del nudo en el cual se coloca para poder obtener el área y poder obtener la capacidad de corte del nudo pero notemos un poco la diferencia miren en el caso del lado izquierdo está la propuesta de la norma 2019 que si se entiende no hay mucho problema en el caso del ACI 318-S14 es esta de acá pues en realidad es como si fueran muy parecidas solamente que acá le han puesto un poco de refuerzo y acá está el ACI 318-S19 algo interesante algo interesante que han hecho en el ACI 318-S19 es ponerle color casi todo tiene color inclusive las los han dividido por colores para poder este tener grupos de capítulos que están relacionados entre ellos es bastante interesante eso debido a que justamente en el 2014 hicieron el cambio de capítulos y a muchos les costó ese cambio entonces en el 2019 lo que han hecho es un poco orientarlo ponerle un poco de colores no solamente a las gráficas sino también a los capítulos y este también bueno de la misma manera de cómo obtener el área para el caso de los nudos pero el tema vendría a ser de que cómo obtendría yo la cortante última que voy a terminar calculando con el nudo para el caso de la cortante última se hace un diagrama de cuerpo libre por decir acá se hace un corte y pues en cada una de las secciones lo que se va a tener es pues lo que son las fuerzas a compresión y lo que es la fuerza a compresión también pero del caso de la cero a compresión y la fuerza a tracción de la cero en esa sección y en el otro lado por lo contrario es al revés lo que tiene es la tracción en la parte superior y lo que es la compresión en la parte inferior si se hace un cierto equilibrio de esta fuerza se podría decir de que toda esta fuerza es equivalente a esta fuerza de acá y si y esta fuerza de acá la podríamos hacer equivalente con la fuerza de acá al final estas podríamos equivalerlas restándoles con la fuerza de acá para ver la resultante en el corte de acá y es lo que justamente menciona el ACI la norma es 060 lo menciona en 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 las disposiciones sísmicas en la propuesta de norma pero esta parte no está no está puesta y lo otro que está es este en el en la actual en la vigente la del 2009 si estaba entonces se puede utilizar bueno o verse a partir del 2009 o sea las grafiquitas no han salido muy bien en la propuesta me imagino que eso van a ser corregidos porque después de la propuesta que es la discusión pública pasa un tiempo para que apruebe el ministerio y antes de llevar el ministerio comúnmente hacen algunas pequeñas correcciones entonces esta de acá es lo que se termina este haciendo esta es la cortante que vendría a ser 1.25 porque también se busca la fuerza probable con la afluencia por las áreas de acero y menos lo que es la cortante que se produce en la columna el único problema de la cortante de la columna es que la cortante de la columna tiene que ser la cortante que ha desarrollado se ha desarrollado justamente en la columna entonces también es una cortante última debido a un diseño por capacidad de decir a la desarrollada debido a los momentos todo este proceso si tuviéramos valores sería sencillo hacerlo pero hacer todo este proceso conjunto con el análisis es un poco complejo hacerlo entonces la ventaja que tenemos es la herramienta computacional el ETABS y el ETABS si desarrolla todos estos casos de acá desarrolla tanto la verificación de vigas la verificación de columnas la verificación de capacidades de vigas y columnas y también lo que desarrolla es la verificación de nudos si lo único que tenemos que aportarle información aportarle información de lo que es los refuerzos que estamos colocando dentro de nuestros elementos y con eso puede este hacer la revisión cuando uno entra este es parte de lo que es este el CSI Concrete Frame Design Manual que es el manual de diseño para pórticos de concreto o sea vigas y columnas este pueden encontrar que la información obviamente es coherente con la del ACI y el ACI es coherente con la de 060 o sea en realidad tenemos una ventaja de que tengamos mucha muy parecido nuestra norma con la norma de 0 con el ACI ¿por qué? porque obviamente ellos no tienen una norma diseño según la norma peruana ellos tienen según el ACI y pues si se parece bastante al ACI podemos ajustar algunos parámetros y pues termina siendo muy parecido y cuando entras pues es muy parecido y justamente encuentran los dos casos en los cuales tienes para poder obtener lo que son los momentos este en las vigas para poder obtener lo que es las cortantes eso se termina teniendo esta es la cortante muy parecida a esta fórmula con el caso de acá y esta cortante última es la de la columna esta cortante última se hace en el punto de inflexión pero comúnmente lo considera lo que es la altura total en la columna en realidad no se hace mucho problema en el ITUPS y no hay problema en realidad en realidad si uno lo hiciera manualmente sería lo mismo entonces en algún lado del manual indica que termina al final siendo lo que es la altura y pues está está bien no hay problema con eso basta con eso para poder hacer la verificación entonces ¿qué es lo que he realizado para poder terminar y respondo un poco sus consultas? a ver vamos a ver hay unas consultas antes de ver esa parte ya me dicen por acá Omar Cárdenas dice ingeniero una consulta las rótulas plásticas entonces tienen que formarse a cierta distancia del nudo esta distancia se calcula y está normada no no está normada en el caso de edificaciones en el caso de puentes si mal no recuerdo creo que sí pero en el caso de edificaciones no pero sí la rótula no es una sección a pesar que la sumamos como una sección la rótula es todo un desarrollo o sea cuando falla algo no es que falle un puntito igual como los sismos cuando ocurre un sismo es por ahí una falla pero la falla no es un punto la falla puede ser todo un área que ha fallado todo un área que ha fallado entonces análogamente este es todo un desarrollo de zonas en las cuales puede estar fallando lo que hacemos nosotros es considerar una sección y una sección por ejemplo en una ubicación promedio en la cual podríamos obtener esta de acá yo lo que he hecho es una estructura de concreto armado aportecada un poco académica con estas características está diseñada o sea cumple con la norma el 030 cumple con el diseño acá realizo lo que es el diseño van a ver de que las columnas inferiores son las más forzadas obviamente y las otras y otras no no tal como cuando uno diseña y el caso de las vigas de igual manera solamente que hay algo integral acá ¿por qué? porque pueden haber diferentes tipos de efectos que generen en esta de acá la idea es que al final todos estos o sea los diseños que hacemos son por separados los diseños que hacemos son por separados pero cuando estos los terminamos juntando por así este decirlo cuando los terminamos juntando podría el comportamiento cambiar un poco acá he forzado un poquito para que puedan ver de que el comportamiento puede cambiar ¿sí? lo he puesto como que un poco al límite para que puedan ver que el comportamiento puede cambiar a pesar que cumple con la norma este cumple con la norma la columna más esforzada es esta de acá la columna menos esforzada es esta de acá haciendo comparación entre estas dos esto que ven es el refuerzo el área de refuerzo y el área de acero que yo he colocado pues ha sido de una manera global lo he hecho un poco adrede ¿sí? acá está la verificación de viga columna debería ser obviamente una columna fuerte viga débil y se se nota también de que acá hay menos ratio que el caso de acá acá hay como un ratio de 0.59 y acá hay un ratio de 0.47 son ratios diferentes ok según la herramienta computacional y haciendo las verificaciones y podríamos entrar para poder revisar eso lo hacemos en el curso este se puede realizar y hacer el diseño sin ningún problema pero lo que he hecho es irnos un poquito más allá lo que he hecho es hacerle un análisis estático no lineal de esta y he revisado el punto de desempeño según dos casos el punto de desempeño según el cambio del método de espectro de capacidad que fue el espectro bueno el método de linealización equivalente según el FEMA 440 que lo hace en el año 2005 y este obtengo un cierto punto de desempeño que está a un desplazamiento como de 88 centímetros ¿no? más o menos y hago también con el ACI 4113 que es muy parecido al 17 que había mencionado anteriormente y también obtengo lo que es el punto de desempeño y pues se tiene la curva bilineal y pues como que te hace un poco la semejanza de que acá debería ser el punto de fluencia esta es una de las curvas de capacidades en las cuales podríamos decir donde no es fácil definir la fluencia ni tampoco es fácil definir este la ductilidad o sea va un poco de los dos casos anteriores que habíamos visto un poco forzado a esto de acá a lo que se ha propuesto en esto de acá esto cumpliendo norma esto cumpliendo norma y esto haciendo un análisis no lineal o sea haciéndole un poco más detallado ¿qué cosa sucede? lo que sucede es esto en los dos primeros pasos pasa un poco lo que pues yo quería en realidad entre el primer caso las primeras rótulas o bueno la primera incursión en intervalo de comportamiento inelástico se termina dando en las vigas y es real eso es lo que yo quería que se den primero en las vigas y no en las columnas sin embargo en un todo lo que puede darse es que empieza en el paso dos aumenta más en las vigas pero por ahí aparecen las columnas y uno dice está bien pues no al final aparecieron más en las vigas pero hay un pequeño salto de este antes del 51 milímetros al después del 51 milímetros donde las columnas empiezan a aumentar más sin embargo hasta ahí podría uno decir pues va bien o sea de todas maneras hay más incursión intervalo de comportamiento inelástico en las vigas antes que en las columnas pero cuando llegas a un paso cuatro por ejemplo que tienes de 92 milímetros te das cuenta que la cantidad de columnas e inclusive el desarrollo de esta columna de acá empieza a ser mayor y empiezas un poco a preocuparte cuando empiezas a revisar la curva de capacidad de las columnas para la carga axial en la cual está asignado esta te empiezas a dar cuenta de que en esta zona que habíamos hablado anteriormente que vendría a ser bueno a lo mucho nosotros podríamos estar por acá habíamos dicho esta columna que era la más esforzada o la que tenía más ratio de viga columna pues está cumpliendo está cumpliendo está dentro del límite de seguridad de vida está cumpliendo con lo que nosotros este comúnmente diseñamos sin embargo la columna que está en el extremo termina siendo la que termina limitando este límite del caso de la curva de capacidad termina siendo cortada por dos casos uno porque se llega al desplazamiento objetivo que tú le has indicado en el punto de control y otro cuando genera inestabilidad en la estructura y entonces nos estamos dando cuenta que acá estas columnas en los extremos está generando inestabilidad ingeniero entonces no está cumpliendo en teoría sí ¿por qué? porque si ustedes se dan cuenta la capacidad a la cual está llegando miren la aceleración en la cual llega la aceleración en la cual llega llega a aceleraciones del 87% de la gravedad si nosotros hacemos un número un poco rápido vamos a ver si hacemos un número un poco rápido un ratito acá la calculadora ahí está la calculadora ahí está y yo digo para esta estructura un 045 Z un U1 un S1 la sumamos 2.5 a pesar que no creo que sea 2.5 2.5 entre un R de 8 uno debería estar llegando a un 0.14 no lo entiendo ingeniero esto de acá es lo que hablamos al inicio es esta parte de acá esta eso es lo que nosotros hacemos nosotros lo que realmente hacemos es un modelo elastoplástico de la estructura global asumimos que es elástico y al dividirlo entre el R lo volvemos plástico o sea hacemos algo así y lo hacemos así y ese es el modelo que hacemos y nosotros lo reducimos con un R perdón ese no está acá ese sería acá perdón acá y acá y lo reducimos con un R así lo reducimos con un R y ese es el modelo y ese es el modelo que nosotros hacemos y asumimos de que la capacidad que va a obtener es esta si revisamos con la calculadora vendría a ser un 14% de G sin embargo acá hay un aumento adicional y ese aumento adicional está evidenciado acá con un 87% pongamos el de acá el de acá es 63% peor de los casos 63% porque son dos métodos como obtener el punto de desempeño ponganlo acá el peor de los casos 63% y si asumes con el 63% está mucho más de lo que tú habías de lo que tú ibas a diseñar ingeniero pero este no ha desarrollado todo o sea podría haber desarrollado más o podría haber desarrollado menos si uno no desarrolla el R completo que vendría a ser la ductilidad completa asumamos que sea menos de esto pongámosle que ese 1.10 no sea entre 8 sino sea entre 6 a pesar de eso termina siendo bastante poco o sea hay una cierta capacidad adicional que tiene nuestra estructura o sea en los primeros pasos puede uno decir de que se comporta como uno ha terminado diseñándolo con la normativa pero en pasos siguientes en los cuales la estructura pueda tener ya este una variación en su comportamiento porque no es como un lineal elástico porque no es como una estructura en tres dimensiones o sea no es que falle el primer nivel si tengo el primer nivel o sea si veo el primer nivel el primer nivel lo que falla es esto y esto no es que falle el primer nivel no es que falle el primer nivel comúnmente lo que nosotros hacemos son masitas resortes masitas resortes masitas resortes y decimos este falla este falla este falla claro si yo hago la suma pues no falla el primer nivel y estaría bien pero no es real porque una de las columnas no estaría dándose así porque es un tema global en resumen lo que estaríamos indicando es de que si bien yo por ejemplo podría obtener un cierto comportamiento en este nivel en el cual termino teniendo lo que es el punto de desempeño con ciertas capacidades como estas en las cuales puedan llegar a niveles de degradación bastante grandes estos llegan a alcanzar niveles de capacidades mucho mayores a las que de repente nosotros hemos pensado al momento de diseñar si entonces en realidad pues no estaríamos tan mal ahora otra cosa adicional este es un análisis estático no lineal no es ni siquiera es una carga monotónica no es ni siquiera un análisis tiempo historia un análisis dinámico tiempo historia podría variar también la respuesta de género pero es un regular debería ser me pareció es real pero si existen variaciones entre uno y otro entonces es bueno realizar lo que nos dicen la norma toda cada cosa que nos dice la norma un fierro un estribo una longitud de desarrollo el considerar que los momentos nominales de las columnas sea mayores del 1.2 el considerar las cortantes según el desarrollo del momento nominal todo 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 va a ayudar a que en un total en un global la estructura pueda comportarse correctamente para que la estructura pueda comportarse correctamente porque pueden haber muchas incertidumbres esto es una estructura regular un poco forzada es por de por así decirlo irregular en el tema del refuerzo pero este cumple con la norma en teoría pero pueden haber casos los reales en los cuales son diferentes no es una estructura ya quisiéramos que los proyectos sean así nos ganaríamos la vida bastante fácil no son así imagínense que tengan una irregularidad peor todavía o sea todas estas cosas de acá van a tratar de poder hacer que la estructura se comporte como como uno desee o por lo menos que tenga cierta capacidad para poder desarrollarse correctamente voy a responder algunas consultas que tengan este por acá no sé si tuvieran algunas consultas si no este permítanme por favor unos minutos presentarles lo que es el curso este seminario está siendo realizado para poder presentar lo que es el curso estructuración análisis diseño edificación y concreto armado parte del tema que estamos haciendo acá de capacidad y muchos de los temas que hemos hablado se van a ver en el curso son parte del curso justamente lo que se busca en el curso es que tengan los criterios las ideas para que puedan desarrollar cualquier otro tipo de proyectos no solamente el proyecto que vamos a realizar vamos a realizarlo en tres módulos el módulo uno va a ser fundamentos teóricos estructuración y modelamiento estructural mucho en los tres casos he tratado de colocar lo que es fundamentos para que puedan tener los criterios suficientes los ingenieros que lleven el curso para poder aplicarlo para cualquier tipo de estructura en las cuales estos puedan tener un proyecto todos los proyectos son diferentes y de las estructuras de concreto son las peores todavía son más diferentes la albañilería pues tenemos aunque sea cinco pisos en los cuales nos limita pero en concreto tenemos más o sea te podemos hacer de baja altura mediana altura de gran altura podríamos ponerle sótanos en albañilería pues no no hay mucho a veces colocarle sótanos o no y a veces nos asustamos mucho con el tema de sótanos como que hay que hacer cuando tenemos sótanos que tenemos que hacer hay un poco más del tema del desarrollo que el tema del diseño en el tema de los sótanos y eso también lo vamos a ver este en el curso la primera parte básicamente se hace para poder realizar lo que es la estructuración la segunda parte la verificación sísmica y la parte de diseño en base al sismo y la última parte ya lo que son diseños complementarios y también lo que es este diseño de cimentaciones hay un este unas sesiones adicionales en las cuales se va a complementar de ronda de consultas finales para poder realizar lo que es su proyecto y poder revisar alguno de los proyectos que ustedes están realizando para poder hacerle las consultas es lo nuevo que se está agregando en este en este curso los contactos los pueden ustedes este ver acá en la página de CESIP y pueden este revisar esto va a empezar el 17 de abril todavía hay tiempo para que se puedan escribir pregunta por acá ¿qué software se utilizará? se va a usar principalmente el ETABS pero vamos a utilizar lo que es el SAP el SAFE el Excel el MADCATA esos programas y es muy posible como el caso de albañilería por ejemplo que programas un poco más rápido porque estos son un poco más pesados pero son más detallados obviamente de repente el programa este era 3D para poder revisar comportamientos no lineales la idea que yo tengo en los cursos es no solamente que tengan las ideas como estas en las cuales la idea es muy bonita de poder desarrollar y que se comporte de esta manera con todo lo que están viendo acá pero cuando realizas un análisis no lineal te das cuenta de más o menos y puedes mejorar un poco lo que son los criterios para poder aplicarlos en metodologías lineales elásticas no vamos a desarrollar análisis no lineal pero si quiero presentarles proyectos que se hayan hecho en un comportamiento de la unidad para que puedan ganar experiencia de ello me pregunta que una consulta para la verificación del momento resistente para el dual tipo 1 y dual tipo 2 según los artículos de la norma estos son viga, columna en conjunto o separados ya no se hace con dual tipo 1 y dual tipo 2 pero entiendo que estas son las mismas que ahora son para el caso dual porque el caso de nudos no se hace para el caso intermedios dice estas son vigas, columnas en conjunto o por separados la verificación del momento resistente vigas, columnas ¿en cuál te estás refiriendo? esta de acá 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 porque abrejamos lo que es la cortante y los momentos para la cortante aunque si es así es con todo Max Richard dice ingeniero buenas noches para el diseño de elementos de concreto con el curso ¿se usará la propuesta enorme 060? sí la propuesta y la norma 060 hasta que aprueben la propuesta porque hay a veces cambios que hacen pero más que seguro que va a quedar la propuesta enorme 060 y el ACI 318-19 y el ACI 318-19 ok muchachos entonces no sé si tuviera más consultas y si no por ahora nos vamos a quedar ahí el video va a ser subido en la página de YouTube de CSIC lo van a poder ver ahí de todas maneras si hay alguna consulta o algo lo pueden hacer tiempo y duración del curso son 3 meses y medio son este permítanme en todo caso abrirles lo que es el brochure que creo que es este es el brochure son 3 veces y medio lo que se está dando pues es un certificado por 150 horas se van a hacer estos son los programas que justamente están preguntando se va a hacer la certificación va a ser aquellos que aprueben para una nota de 15 a más se van a hacer 3 trabajos va a haber un ingeniero que va a revisar sus trabajos y pueden hacer consultas igual también a mí aparte este bueno si tienen una nota de 11 a 14 pues obviamente termina siendo solamente participación y menos de 11 pues no tiene permítanme darles ahorita tengo que no he puesto todo eso acá está en general acá a ver permítanme un ratito abrir ahorita lo muestro ustedes pueden entrar a la página de CESIP así como lo estoy diciendo ahorita entran y hay varios cursos que ustedes pueden revisar estamos iniciando la bañilería y también este reforzamiento ahorita lo que estoy mostrándoles es de concreto y este de acá es bueno ahí está el costo son tres meses y medio viernes y sábados de 8 de la noche a 10 y media de la noche viernes y sábados de 8 de la noche a 10 y media de la noche en tres meses y medio se termina realizando hay algunas cosas adicionales que pudieran revisar acá y si hay alguna información adicional le pueden escribir a este al instituto CESIP ok muchachos muchísimas gracias por su tiempo muchísimas gracias por estar presentes nos vemos hasta una nueva oportunidad algún seminario que se pueda hacer o en el curso serían bienvenidos que tengan una buena noche hasta luego